Bienvenidos a Cristo el Comando, hoy con un juego interesantísimo. 20 profecías anunciadas por Jesús. Ojo, anunciadas por Jesús. Recuerda que tienes 10 segundos para contestar cada una de ellas. Comencemos de una vez. Primera profecía. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús y les dijo, En 46 años fue edificado este templo o Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y la respuesta es destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2, 18 al 19. Ellos hablaban del edificio. Jesús hablaba de su propio cuerpo. Lo profetizó y así sucedió. En 3 días resucitó. Siguiente, siguiente profecía. Jesús le dijo, De cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, Me negarás 3 veces o Me es necesario morir por los judíos. Y la respuesta muy conocida por todos nosotros, ¿no? Me negarás 3 veces, Mateo 26, 34. El Señor profetizó sobre el apóstol Pedro y Pedro lo negó la noche que él fue entregado. 3 veces lo negó antes que el gallo cantara como Jesús lo anunció. Siguiente profecía. Entonces, él respondiendo dijo, El que mete la mano conmigo en el plato, Ese me va a entregar o Ese será vuestro prójimo. Y la respuesta es, Ese me va a entregar, Mateo 26, 23. Refiriéndose a Judas Iscariote que luego fue y lo vendió, Lo entregó. Como lo profetizó el Señor, así sucedió. Siguiente profecía. Y dijo a Jesús, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, De cierto, el que cree en el Hijo, Este será salvo. O te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la respuesta es, Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, del 42 al 43. Como lo ven en la imagen, Esto sucedió en la cruz, Hablando con uno de los ladrones. Y así sucedió. Siguiente profecía. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, No lloréis, El que cree en mí vivirá eternamente. O, No está muerta, Sino que duerme. El Señor Jesucristo y sus profecías. No está muerta, Sino que duerme. Lucas 8, 52. Y tomando a la niña por la mano, La levantó y ésta revivió. Profetizó y así sucedió. Siguiente. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas Y sea desechado por los ancianos, Por los principales sacerdotes y por los escribas. Y que sea muerto y resucite al tercer día. O porque así recibirá más gloria. Y la respuesta correcta es, Y que sea muerto y resucite al tercer día. Lucas 9, 22. El Señor estaba profetizando a sus apóstoles lo que le iba a suceder y tal cual lo profetizó. Así sucedió. Siguiente profecía. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hoja solamente. Y le dijo, Nunca jamás nazca de ti fruto. O multiplicados y fructificados. Y la respuesta correcta es, Nunca jamás nazca de ti fruto. Mateo 21, 19. El Señor maldijo la higuera y se secó. Nunca más dio fruto. Siguiente. Siguiente profecía. Respondiendo él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra y del polvo la levantaré o que no sea derribada. Y la respuesta es, Que no sea derribada. Mateo 24, 2. Aquí el Señor sí se refería al templo de Jerusalén. Y así se cumplió. Recuerden que en el año 70, después de Cristo, se levantó un hombre llamado Tito y destruyó el templo de Jerusalén. Siguiente profecía. Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Aquí está el Cristo, el Salvador o, Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y la respuesta correcta es, Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Mateo 24, 4 al 5. Y sí que se ha cumplido esta profecía, ¿no? Porque se han levantado muchas personas diciendo que es el Cristo, Pero por favor, recuerden que serán engañadores. Siguiente. Y oirás de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca Antes que venga el hijo del hombre o, Pero aún no es el fin. Y la respuesta correcta es, Pero aún no es el fin. Mateo 24, 6. Y guerras sí se han levantado. Desafortunadamente actualmente también estamos viviendo en tiempos de guerra, Pero aún no es el fin. Siguiente profecía. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. O entonces huyan de las azoteas. Y la respuesta es, Y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 8. Terremotos, pestes, hambres. Todo lo que estamos viviendo y apenas es el principio de dolores. Profecías del Señor Jesús. Siguiente profecía. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos por no haberse postrado ante la bestia o de todas las gentes por causa de mi nombre. Y la respuesta es, Seremos aborrecidos por causa del nombre de Jesús. De todas las gentes. Mateo 24, versículo número 9. Y actualmente sabemos que esto lo estamos viviendo. Siguiente profecía del Señor. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. O el mundo entero será destruido. Y la respuesta es, Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, del 11 al 13. Versículos que nos dan esperanza. Aunque todo esto esté aconteciendo, recuerda, persevera hasta el fin y será salvo. Profecía del Señor. Siguiente. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Ya os lo he dicho antes. Y no creéis. O, y entonces vendrá el fin. Y la respuesta correcta es, Y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Aunque suene apocalíptico, recuerda que es un versículo de esperanza. Será predicado el evangelio del reino en todas las naciones. Y tú has recibido ese evangelio porque Jesús lo profetizó. Siguiente. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O desde el día del diluvio en tiempos de Noé. Y la respuesta correcta es, El principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 21. Sé que es fuerte, pero no hemos visto nada de lo que vendrá a suceder en nuestro planeta. Así que, aclamar misericordia. Siguiente. Y si aquellos días no fuesen acortados, la venida del Hijo del Hombre tardaría o nadie sería salvo. Y la respuesta es, Nadie sería salvo. Mateo 24, 22. Otro versículo de esperanza. Porque todos sabemos que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que comparte este video. Siguiente. Entonces, si alguno os dijere, Mirad, aquí está el Cristo. O mirad, allí está. No lo creáis. O, huid a los montes y a los collados. Y la respuesta correcta es, no lo creáis. Mateo 24, 23. Por el amor del Señor, Él no va a presentarse a través de una persona. Él vendrá de manera diferente. Atentos a la siguiente profecía. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, que adorarán al anticristo y a la bestia, o, si fuere posible, aún a los escogidos. Y la respuesta correcta es, si fuere posible, aún a los escogidos se engañará. Mateo 24, 24. Por favor, la escritura es nuestra guía primordial y principal. Si algo se sale de las escrituras, no sigas a esas personas. Siguiente. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, Mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, están los aposentos, no lo creáis. O mirad a los cielos y veréis la señal. Y la respuesta correcta es, no lo creáis. Mateo 24, 25 al 26. Miren ustedes que las tres últimas profecías tienen que ver con lo mismo. El Señor insiste porque sabe que nosotros, como seres humanos, somos manipulables. Así que atentos a la voz del Señor. Y vamos con la última pregunta o profecía, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, vendrá como ladrón en la noche. O así será también la venida del Hijo del Hombre. 20 super profecías, 20 super profecías, sobre todo las últimas muy actuales, muy de nuestra época. Así que a vivirlas, a estar atentos a la voz del Señor en 3, 2, 1. Y la respuesta correcta es, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 27. Si se dan cuenta que no vendrá a través de una persona, Él vendrá cuando nadie lo espera. Muchísimas gracias por participar. Felicitaciones a todos y el aplauso es para ese Jesús que viene, ese Jesús glorioso. Vamos con la pregunta bonus. Recuerda que esta tú mismo la vas a responder en los comentarios. Por favor, anímate y participa. La pregunta es la siguiente. Completa este versículo bíblico y por favor nos escribe la cita, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, y ahí debes colocar lo que sigue. No olvides ir a Cristo al Comando Kids aquí mismo en YouTube, suscribirte, activar la campanita de notificaciones, estar atento a esos videos y compártelos con los niños. Los videos que aportan, que suman, que bendicen. Si te gustó este video, si te aportó, si te sumó, por favor, hoy te voy a pedir algo. Compártelo, compártelo. Esto es lo que debemos anunciar. Y Cristo al Comando.